Mujeres en medio de la violencia que deben escapar para salvar sus vidas. Este es el caso de alias Camila, novia del jefe de las disidencias de las FARC en el sur del país y quien habla en exclusiva con Telepacífico Noticias, confirmando la muerte de su pareja, alias Sábalo. Segunda entrega de esta información exclusiva con nuestro corresponsal Winston Viracachapagua. Gracias, buenas noches. En nuestra segunda entrega de la entrevista exclusiva con alias Camila, quien fuera la compañera sentimental del asesinado comandante de las disidencias de las FARC, Steven González, a mano de guerrilleros del ELN. Ella dice que uno de los motivos que produjo que alias Sábalo o Gonzalo Prado retomara las armas fue la traición de su propio partido, hoy las FARC. A Sábalo lo querían ver preso o muerto, no lo querían dentro del proceso de paz. Así lo relató su compañera sentimental, alias Camila, tras advertir que el hoy partido a FARC siempre los dejó abandonados a su propia suerte y que ese fue uno de los motivos por los cuales Sábalo retomó las armas. Eso también decía él, que miembros de la FARC estaban de acuerdo con que él lo metieran preso. ¿Le dijo de quién quería verlo preso a Sábalo? Pues no, no me quiso decirlo. No me dijo nada. ¿Usted en algún momento habló con Sábalo que la suerte que tenía era que fuera capturado o dado de baja, pero nunca pensaron en una traición de otro grupo al margen de la ley? ¿Cuánto tiempo llevaban ellos hablando? ¿Se hablaba de una alianza entre la Steven González y el ELN? Pues sí, ellos dijeron que no, que ellos nunca se aliaron a Sábalo, simplemente que ellos habían buscado la unión con Sábalo porque tenían una venganza pendiente, porque Sábalo en un pasado le mató a mucha gente del ELN en combate cuando estábamos en la FARC. En Pasto, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.